Hola, tetes de Youtube, pues nada, buenos días Hoy sí que se pueden decir buenos días Porque es que vamos, ni una brisita de aire Mira, no se mueven ni los toldos, nada, 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 nada Pues nada, aquí pegándoles una bañerita Disfrutando que están Míralos ellos ahí Vale, o también una pequeña duda que quiero sacarle a un compañero Que creo que leísteis todos el comentario Un comentario que a la vez me gusta Porque la verdad que he hecho las cosas pero sin explicar He explicado, pero creo que esta persona que me dijo A ver, me lo dijo que sin maldad y sin nada Que vamos, sin ánimo de lucro ni nada, ¿vale? Y la verdad que respeto tu opinión Y como tu opinión, pues no está mal alguna opinión que otra, compañero Vale, mira El tema es de que Oye, pero cómo te has puesto tú tan fea ¿Ya estás bañado? Bueno, la pregunta era Yo ayer pasé un vídeo ¿Vale? Que hice el estrato de ortiga ¿De acuerdo? He dejado aquí las bañeritas Digo las bañeritas, los bebederos Tengo que limpiar todo, bandejas Y mañana quiero limpiar todos los comederos Porque del estar al exterior Del estar al exterior los comederos Se hacen sucios en dos o tres días En cuatro días ya están sucios los comederos por fuera Encima, si duermen en esta parte Que empiezan a cagar Pues me cagan aquí Otra caquita aquí ¿Veis? ¿Veis? Así Esto quiero decir yo Esto ¿Vale? Pero bueno Vamos a la pregunta de nuestro compañero Y sacarle la duda Y quiero que me entendáis todos ¿Vale? Venga, va El tema es que como todos sabemos ¿Vale? Tanto los que nos ponemos a criar Sean canarios o sean fringílidos Cualquier especie ¿Vale? Tanto los que se ponen a... A educar pájaros para concurso ¿De acuerdo? Jirgueros, pardillos, perderón Gafarrones ¿Vale? Todos nos ponemos unas metas Nos hacemos una idea Tenemos un pretexto Tenemos una idea Unas costumbres Queremos hacerlo de esta manera Ya sabéis de que yo siempre os digo Yo quiero experimentar Quiero hacer las cosas de otra manera A mi costumbre A mi manera Cosas que muchas veces dices Uy, hijo, esto no lo sabía yo Claro, yo intento innovar Intento hacer las cosas un poco diferentes Compañeros ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Mira Creo que me vais a dar la razón Cuando vosotros ponéis Es que todo esto viene Creo mi compañero A tema del extracto de ortiga O viene a que he juntado los pájaros Y a la semana los he separado Creo que vienen por ahí los tiros ¿Vale? Yo os vengo a decir ¿Vale? Vosotros ponéis cuatro pájaros A educar en los cajones O donde los pongáis Para educar Le ponéis más o menos El cante del jilguero Que queréis que coja ¿Vale? Y los que se ponen a criar Empecéis a hacer unos protocolos Unas formas Unas cosas Para que cuando venga la época de cría La temporada de cría Que salga todo bien ¿Es correcto? Vale Yo creo que hasta ahora Lo estoy haciendo todo Bien Por no decir Alto ¿Vale? Venga ¿Por qué digo esto? Yo vengo a decir esto Por la sencilla razón Que yo Separé los pájaros Sí que es verdad Y ayer dije Es que a lo mejor Hacéis una crítica Que es muy buena Es como muchas veces Aprendemos de los errores Mira El tío ¿Vale? Hacemos una crítica Y yo digo Yo ayer cuando grabé el vídeo Dije Así hago el estrato de ortiga Hice el estrato de ortiga Os lo enseñé Que lo tengo aquí ¿Vale? Ya frío Ya que se lo voy a suministrar Porque he sacado todos los bebederos Para tenerlos un rato Sin que beban agua Y cuando se los ponga Se tiren a beber agua enseguida Vale Mira Escuchadme Yo ayer Junté otra vez las parejas Porque el 55 o el 60% De mis suscriptores De todas las personas Que vieron el vídeo Decían El de la semana pasada También Decían de que Ico están enfadados contigo Porque nos has separado Ico los veo un poquito Entristecidos Están ¿Vale? ¿Por qué? No es lo mismo Coger un macho Coger una hembra Y decir Venga Ahí Que macho y hembra Se hayan criado juntos ¿Vale? Se hayan criado juntos Hayan hecho la muda juntos Eso es otro cantar ¿Ves? Como se dan ¿Vale? Eso es otro cantar Compañeros Quiero que me entendáis Yo ayer Por mayoría Decidí quitar La separadora ¿Y si crío bien? ¿Y si no crío también? ¿Vale? Este chico dijo De que ¿Cómo puede ser Que yo explique unas cosas Y luego haga otras? Que os confundo No Yo siempre Compañero Que hago mis vídeos De verdad que te agradezco Esta Esta ¿Cómo te diría yo? Esta idea O esta opinión ¿Vale? Yo siempre digo En mis vídeos Que por eso Os quedéis mirando Los pajaritos Encandilados Como dijo uno Que me hizo mucha gracia Me he quedado Envolado viendo tus pájaros Muy buena esa Que te dije Compañero Más hecho reír ¿Vale? No se trata De que os quedéis Mirando solamente A los pájaros Compañero Escuchar también Por favor Yo en todos los vídeos Digo Yo lo hago así Ahora vosotros Con lo que yo hago Más lo que vosotros Hacerlo como queráis Cuando la mistura También Hacerla como queráis Yo os guío Os doy una idea Os encamino un poquito ¿Vale? Y más lo que yo diga Más lo que vosotros Tengáis en la cabeza O queráis O tengáis en mente Pues juntamos Vuestras ideas Juntamos vuestras ideas Y juntamos la mía Y entre los dos Hacemos una Yo nunca he dicho Que tenéis que usar Esta papilla Que tenéis que usar Esta mistura Que tenéis que hacer esto Yo nunca digo Yo siempre digo Lo que yo hago Lo que yo hago ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay compañeros Yo por ejemplo Mi hermano se llevó El año pasado Bueno, esta temporada pasada Se llevó Nueve jilgueros A educar ¿Vale? Los ha educado Como los ha educado Toda la vida Y muy bien ¿Vale? Como los ha educado Toda la vida Y Nos hemos encontrado De que ha tenido que cambiar Las costumbres De educarlos Porque los pájaros Lo han guiado A otra manera ¿Vale? Y de los nueve Han salido Tres buenos Tres buenos no Uno Buenísimo Que de 65 a 70 puntos Seguro Y dos Que te han salido bien Los otros ¿Vale? Pues le ha dado dos A un chico Para que críe Bueno Que los ha cedido Para que críe la gente ¿Vale? Porque para concursar Pues no nos gusta Pues le han hecho cambiar Las formas de cría ¿Vale? La gente cuando se pone A lo mejor A A A educar los pajaritos Pues ellos se educan De una manera Pero hay veces Que nos cambian El protocolo Los pájaros Es que no puedes Decir Yo quiero criar En agosto Yo quiero criar En marzo Yo quiero criar En mayo Yo quiero criar Tú criarás Cuando los pájaros Te lo digan En este caso yo He querido Separarlos Porque quiero criar Para marzo Pero los pájaros Me están marcando Que para marzo No va a ser Los pájaros Están marcando Que como no bajen Las temperaturas Que por lo menos El del tiempo Está diciendo Que vamos a tener Por lo menos Dos semanas Como las que tenemos Hoy Como las que tenemos Hoy compañeros Entonces Con esto quiero decir De que Como sigue así En una semana o dos Voy a tener que poner Los nidos A eso me refiero Si yo quiero criar En marzo Compañero Pero los pájaros Me cambian El protocolo ¿Vale? Por eso Que no es que me haya Sabido mal Pero Lo único que me supo mal Es Este chico No escuchó bien Lo que yo digo En vídeos anteriores O a lo mejor Puede ser uno De los primeros vídeos Que escuchas O no sé Yo lo único que pido Es que escuchéis Y a la vez Que miráis ¿Vale? Porque si hubieras Atendido bien Compañero Yo creo que Esa opinión No la hubieras tenido Hubieras dicho Ostras Si es que Todos los suscriptores Le están diciendo Que los junte otra vez Todos le están diciendo Que están cabreados con él Porque los ha separado Es que Ico Cuando hizo el vídeo Dijo Mira Los voy a juntar otra vez Por ¿Vale? Yo lo expliqué Yo lo explico todo Cada acción que hago Compañeros míos Yo lo explico todo Yo no hago las cosas Las hago Y venga A que le caiga bien Y si no Oye Los pájaros son míos No Lo hago siempre Calculando vuestras ideas Y calculando las mías Los pájaros Me han obligado Totalmente a juntarlos Uno le daba La hembra le daba De comer al macho Por la rejilla Que eran estos ¿Vale? Aquel no para de picar Sacar hojitas de pino De aquel Y tirarla Y la hembra Bajar al suelo A cogerla ¿Vale? Son unas líneas Que me van marcando ellos Me van diciendo Yo si veo el macho Que está cogiendo Hilitos de aquellos verdes De los árboles ¿Vale? Los tira al suelo Mira, ¿Veis? Mira Mira Esperad ¿Veis? Ahí hay uno ya ¿Vale? Lo ha quitado el macho Yo es que no digo Ninguna mentira ¿Vale? Y luego va la hembra Y lo coge Yo para mí Mira Ahí hay otro ¿Lo veis? Ahí hay otro ¿Vale? Lo van cogiendo Lo van tirando Luego la hembra Va jugando con el pico Se lo va pasando Por un lado Por otro Por un lado Por otro A mí Me están marcando Unas pautas Que no puedo decir Los voy a separar No puedo Compañeros Quiero que me entendáis ¿Vale? Compañeros míos Venga Y gracias por tu opinión Socio Pero tienes que Escuchar un poquito También lo que digo Que yo no es que explique Una cosa y luego haga otra Es que ellos me obligan A hacer otra La única verdad Es que yo dije Que a primero de febrero Iba a usar Estrato de ortiga Y por unas cosas Por otra Por médicos Y por mi baja No he podido hacerlo antes Pero lo hago hoy No pasa nada Por cuatro o cinco días Más tarde No pasa nada Pero vengo diciéndolos A vosotros Que la ortiga ya Ya Yo os estoy diciendo La ortiga ya Quien quiera poner la ortiga ya ¿Vale? Yo no os abandono Yo no os digo una cosa Que no son ¿Eh? ¿Vale compañeros? Pues nada Mira vamos a hacer una cosa Voy a empezar a ponerle La bañerita Estos de aquí arriba Que estos ya se han bañado ¿Vale? Y ahora enseguida Cuando termine Os vamos a poner el extrato ¿Vale? Oye ¿Tú no te quieres bañar hoy? Uy Que tonto Mira Renegón Ya estás Ya estás mojado Venga compañeros Enseguida estoy con vosotros Que sois unas máquinas Y perdonadme la verdad Pero yo creo que normalmente Cuando hago un movimiento Lo suelo explicar ¿Vale? Bueno Hay un compañero también ahí Jejeje Ya sabes que es a ti ¿Verdad? Que dice que su novia Está encantado con este Gilguerito de peluche Que es grande Que no creas que es pequeño Que es más grande Mira mi mano que es grande Pues es igual de grande Que mi mano Mirad Es grandísimo Esto lo compró mi mujer Que me lo regaló Creo que lo compró por online ¿Sabes? Es un peluche Bastante majo Que a la vez Mirad Escuchar Mirad Eso lo hace él Escuchar Vale Le aprieto Le aprieto otra vez Este también me canta en la mano Jejejeje Jejeje Jejeje Vale compañeros Pues venga Y perdonadme la verdad Que Que la verdad Que muchas veces A lo mejor Creo que se me ha pasado algo Se me suele pasar Porque pienso Pensando en mil cosas Pero no es otra cosa ¿Vale? Simplemente mil perdones Pero yo siempre intento Lo mismo Que yo no contesto Muchas veces A los comentarios Simplemente Os comento En el En los vídeos ¿Vale? Si es verdad Los pájaros Si es que lo estáis viendo Mis pájaros están súper alterados ¿Vale? Venga Voy a acabar aquí Y enseguida estoy con vosotros Compañeros Venga Venga